Música De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Música Y es la fascinante del Merito Siragüen Música Música Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Música 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 Siempre que te enamores mira primero, mira primero Música Donde pones los corazones donde pones los ojos cielito lindo no llores luego Música Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Música 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 Música